Algún lugar iba a ver que está la llamarada, eso es Leito Díaz, quemando el cañaveral, a eso me dedico, y como les decía, lo que a mí me gusta es desayuno, el café con leche, más leche que café, un bibi, un bibi, y el sanduichito, le damos un queso huevo con pan sobao. Miren, eso deja a uno despierto bien chévere, digo, por la mañana, a la hora que yo estoy para venir para acá, el sanduichito no le meto mano, a esa hora no tengo apre, pero el cafecito sí, sin el cafecito no despierto, tengo que meterme un cantazo de café, miren, directo a la avena, como el cafetillo allí, bien chévere, para poder echar para adelante, miren, eso es un decir, no se ponga, no se agite conmigo, no coja lucha conmigo, yo soy irremediable, no hay manera, un palo que nace doblado, jamás su tronco endereza, olvídese de eso, no se preocupe por leíte, usted diviértase y olvídese del resto, bien chévere, como tiene que ser. Así que aquí estamos, como siempre, el número de teléfono de emergencia de la Procuraduría de la Mujer, recuerden y no olviden que tenemos un serio problema en nuestra sociedad, donde los machos cabríos abusan de las mujeres, las agreden y las asesinan, esa es la verdad de nuestra sociedad, y tenemos que combatir eso, y como primero lo combatimos, es eliminando del hipotálamo, de allá adentro, esa computadora que nos meten información desde que somos chiquitos, de que la mujer es, miren, es un pedazo de carne que hay ahí, o el carro y le metemos su bofetá y la, no señor, así que este es el número de emergencia, 787-722-2977, 722-2977, ahí, no solamente le orientan, sino que le pueden procurar protección a cualquier persona que llame en una situación de violencia doméstica, y de igual manera, el número de narcóticos anónimos, si usted conoce alguna persona que tiene esta terrible enfermedad de la dependencia a drogas, narcóticos, pues aquí hay unas personas que superaron esa condición y que pueden ayudarle enormemente, el número es 787-763-5919, 763-5919, así que así están las cositas, vamos, ¿quién va ahora? ¿Quién va? Usted sabe, usted sabe, Luma, Lumita, Lumera, Luma, Lumita, Lumera, mire, a las 3 y 27 de la mañana, ya yo estaba jorobando esa hora en casa, digo, todo el mundo durmiendo y dando vueltas como un topo allí, bueno, 135 abonados sin energía, oiga, son casi millón y medio, solamente 135 no tenían energía a esa hora de la mañana, y verifiqué ahora, justo antes de que comenzara el programa, les digo la hora de inmediato, 5 y 57, yo lo tengo retratado en el celular, bajó a 111, usted sabe lo que es solamente 111 de casi millón y medio de abonados, quiere decir que el 99.99% tenía energía, así están las cositas, mire, Arecibo solo 43 no tenían, en la área de Bayamón 50, Mayagüez 14, en San Juan todo el mundo tenía, en Carolina solo uno, en Cabo Ajuno y en Ponce 2, así están las cositas, con Luma, Lumita, Lumera, Jaramillín, Jaramillín, tiene que estar dormido y babiadito, igual que Luis Raúl, tan babiadito, echándose aire en las partes a esta hora, a ver, Luma le tiene ahí la, fríjito, bien fríjito, la cosa se pone fríjita, bien che, a veces uno la calienta, pero bueno, vamos pa'lante, mire, vamos pa' la política temprano, a las seis y pico de la mañana, como nos gusta eso, desde que sale el sol, a politiquear por ahí pa' abajo, hasta que nos acostamos a dormir, la verdad es que nosotros somos terribles, nos encanta, nos encanta esa cosa, mire, ustedes saben que yo ayer le prendí la alerta a pájaro, a Pablo José, le prendí la alerta, porque yo no escuchaba de Pablo José, ustedes recuerdan la primaria del partido, la primaria no, la elección para escoger al liderato local del partido demócrata en Puerto Rico, ustedes saben que eso fue hace algunas semanas atrás, donde estaba la mayoría del liderato del partido popular compitiendo contra líderes del PNP, por quien dominaba el partido demócrata, ustedes saben que el liderato del PNP le dio una apela a Javi y a todo el liderato del partido popular, en aquel entonces, oiga bien, en aquel entonces, semanas antes del evento, Pablo José dijo que el triunfo del partido popular, comenzaba con el triunfo del partido demócrata en Puerto Rico, dominado por los electores o el liderato del partido popular, eso dijo semanas antes, en actividad, está grabado, está en las redes sociales, no me lo estoy inventando, sin embargo, sin embargo, a 24 horas del evento, el viernes antes, dijo que, pues que ese evento no era importante, que eso no era importante nada, como que se asustó, se asustó y echó para atrás, al otro día estaba allí el sábado con todos los que estaban votando, pero cogieron una pela, desde entonces, Pablo José, a quien quiere un montón y él lo sabe que lo quiero, te quiero papito, besito en el cutis, tranquilo, no, nada personal, lo cierto es que escondieron a Pablo José, y yo decía, bueno, llevaba unas cuantas veces, yo le di break, ¿verdad?, le di break, a unos les doy más y a otros menos, pues le di break, yo dije, bueno, ya parecerá, será que pues tiene unos compromisos, qué sé yo, qué rayos, pues mira, llegó un punto que me desesperé, pues yo dije, pero ¿y qué me ha pasado con este muchacho?, se me ha perdido, y le prendí la alerta pájaro ayer, ¿cuál es la alerta pájaro?, la alerta pájaro, ustedes saben que nosotros tenemos distintas alertas en nuestra sociedad, para cuando se nos pierde un ciudadano, sea una persona mayor, una persona joven, una persona con alguna dificultad, pues tenemos distintas alertas, Amber y qué sé yo, cuántas más, que de hecho, un día voy a traer personas que nos expliquen estas alertas y la importancia de las mismas, lo cierto es que yo, en una ocasión, en un programa, al aire, digo, bueno, y cuando se nos pierde un político, ¿qué hacemos?, y Achero, que está aquí en el control, me grita al aire, leo la alerta pájaro, y ustedes saben que yo me paso hablando de los pájaros y las pájaras, porque hay que ser inclusivos, y a mí me pareció tremendo, y Achero, eso mismo es, pero que ahí mismo él busca un sonido de emergencia, ¿verdad?, y luego me regalaron este biombo, entonces yo dije, Achero, ahora estamos, yo declaro la alerta pájaro cuando se nos pierde un político, digo, prendo el biombo, y tú prendes la alarma, lo vamos a hacer ahora para que usted vea, mire, 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 ahí está, Achero, métale ahí, ahí, cuando se nos pierde un político, esa es la alerta pájaro, ahí está, ahí está, bien chévere, y ahí venimos donde está el político, y la gente nos escribe en nuestra página de Facebook de Nación Z, en Telemundo PR, y nos dicen dónde está el político, y dice, Unique, gracias, Achero. Entonces, una vez establecimos este sistema, ha sido sumamente eficiente, cada vez que yo le meto la alerta pájaro, un político de inmediato reacciona, cuando le meto una alerta pájaro a Jesús Manuel, rápido tira una comunicación en las redes sociales, porque le tienen pánico a que yo le prenda la alerta pájaro, a Terestela, la candidata del Partido Popular de San Juan, Terestela y está, digo, sin disminuir, ¿verdad?, y nada personal, porque yo no la conozco personalmente, me hablan de ella, maravilla, ¿verdad?, en términos personales y profesionales, y no tengo por qué pensar que no es así, pero Terestela también se nos pierde en cantidad, de hecho, puede ser que después de las siete estamos evaluando si le prendemos la alerta pájaro a Terestela, pero ayer le prendimos la alerta pájaro a Pablo José Hernández, el candidato del Partido Popular, que no tiene ni primaria, a la comisaría residente, pues, ¿saben qué?, busquen el periódico El Nuevo Día, apareció Pablo José, tan pronto vio que Leíto y el monito, le metieron la alerta pájaro, dijeron, a rayos, ya Leíto está diciendo que yo no aparezco, los populares se van a molestar conmigo, porque estoy escondido, asorado, asustado, déjame salir, ¿y a qué salió?, salió a apoyar, porque algo se tenía que inventar para poder salir, y que le tomaran prominencia en términos de lo que iba a decir, porque no puede ser cualquier tontería que nadie cubra, ¿verdad?, en términos de los medios, tenía que decir algo que creara algún impacto, que se discutiera hoy, ¿sabe lo que hizo?, apoyó a Jesús Manuel Ortiz públicamente como candidato a la gobernación del Partido Popular, y ustedes recordarán que yo lo invité, él estuvo aquí conmigo, y tuvimos una charla buenísima, y Pablo José me dijo que aunque tenía un candidato, él no lo iba a revelar todavía, porque no quería meterle presión a la base del Partido Popular, yo no entendí bien eso, pero bueno, yo decía, bueno, pero mientras más lejos del evento lo haga, menos presión ejerce, si espera más tiempo, más cerca, por lo tal está ejerciendo presión, pues decidió hacerlo, mire, Pablo José le tiene pánico también a la alerta pájaro, dijo, ah, rayos, Leíto va a estar, y está todo el mundo sintonizado con Leíto desde las 6 de la mañana, imagínese usted, y los populares pensando, ¿y dónde rayos está Pablo José?, se nos asustó, se nos fue, pues salió Pablo José apoyando a Jesús Manuel Ortiz como candidato a la gobernación por el Partido Popular, monito, tú lo has saludado, papito, mira, diste algo, diste algo, ahí está, buenos días a todos, ¿qué más?, ¿qué más?, besitos en el cutis para todos, que a las 7 de la mañana viene con un análisis tremendo, que no se lo pueden perder, ah, me dice que vamos a tener al alcalde de Vieques con nosotros, ah, va a hablar de algo importante, va a ir a alguien metiendo embustes por ahí, me dice el monito, así, ah, oh, así es, mire, yo sé que ustedes no lo entienden, pero para entender al mono hace falta otro, por eso que yo estoy en este programa, no es por otra cosa que por el traductor, no es porque yo sepa, el real analista de esta cosa es el monito, ¿verdad que sí?, nos parece un montón, ¿cuál es el más mono de los dos?, bueno, quizás, quizás yo, bueno, no importa, lo cierto es que la alerta pájaro ha tenido un éxito enorme en la política puertorriqueña, si usted o alguien que usted conoce entiende que algún político ha desaparecido, nadie sabe dónde está, usted nos notifica y nosotros de inmediato prendemos la alerta pájaro para procurar que aparezca ese político, vamos a examinar un poco qué implicación tiene, bueno, no sin antes decirle que el senador Ramoncito Ruiz, por Ponce, senador del Partido Popular, viene para acá ya mismo, va a estar aquí Ramoncito conmigo, vamos a hablar un ratito, bien chévere, de qué está pasando en el distrito, en su partido, las primarias, las elecciones, toda la cosa, así que pendiente que Ramoncito Ruiz a las seis y media va a estar conmigo, de igual manera, el gran amigo Gabriel López Arrieta, candidato del Partido Popular en primaria a la Cámara de Representantes, Gabriel López Arrieta va a estar conmigo a las siete y media de la mañana, hace tiempo que no lo veo, digo, lo veo en las redes, en actividades políticas y toda la cosa, pero personalmente, pues, a las siete y media va a estar conmigo aquí, como siempre, Juan, gran amigo, ¡ay, lo estoy apoyando en las primarias del Partido Popular! Sí, yo soy así, olvídese si yo soy estadista o no, digo, lo soy, pero yo me meto también en las primarias del Partido Popular y opino de cuáles son los que yo entiendo, creo, que son buenos populares, mire qué cosa, y que yo diciendo quién es un buen popular, la verdad que yo soy bien presentado, pero no importa, así soy yo, y voy a apoyar a una gente ahí que me parece que son buenos, eso es la primaria en el partido, después de las elecciones el pueblo hace lo que le dé la gana, así que rayos, yo no mando ahí nada, bueno, no mando ni en casa, qué rayos voy a mandar en elecciones, olvídese de eso, bueno, lo cierto es, ¿qué impacto tiene el que, digo, si algunos, ¿verdad?, Pablo José apoye a Jesús Manuel, lea la entrevista con detenimiento, oiga bien que los políticos, cuando le hablan a usted, siempre hay un código privado detrás de lo que dicen, me escuchó, me hice entender, me dejé explicar, cuando un político, no importa cuál sea, puede ser PNP, popular, independentista, victorioso, dignidoso, independiente, el bonito de Santos o los marcianos, cuando un político, cuando alguien que está buscando su voto, cuando alguien que está procurando su confianza, le explique algo, eso es un político, y hay que saber el número de serie de un submarino que viene debajo de una ola atípica, eso me lo enseñó este ramo hace como 50 años atrás, o más, lo cierto es, mire las expresiones de Pablo José, yo lo estoy apoyando, porque yo entendí que cuando se dio la primaria para escoger, o la elección para escoger al nuevo presidente del Partido Popular, yo entendí que el que saliera, ese debía ser el candidato a la gobernación, y como yo hice ese compromiso, yo estoy apoyando a Jesús Manuel, y esa es la persona que yo apoyo con toda mi intención, no quiere decir que estoy en contra de Zaragoza, la ventaja del partido, le estoy describiendo lo que leí, usted lea, lo llega a sus propias conclusiones, le estoy dando mi opinión, él explica, que en el caso de Zaragoza, que es un excelente candidato también, y que en caso de que Zaragoza gana, que Jesús Manuel tiene una ventaja ahí clara, pero que en caso de que Zaragoza, oiga bien, ahí está el caveat, ahí es que cambia el cambio, en las transmisiones que no son automáticas de los vehículos, usted tiene que tirar el cambio, si hay cuesta, si es para abajo, usted tira el cambio, y los políticos siempre dejan una salida de emergencia, cuando usted va por la autopista, usted ve que hay una cuesta con piedras, y usted dice, ¿para qué ese camino ahí? Eso es si un camión o un vehículo se queda sin freno, que se meta por ahí, y va a detenerse, pues por la aflicción que causan las gomas en un pedregal, ¿no? Se detiene. Los políticos siempre tienen salidas de emergencia, porque en política hay que buscar salidas políticas, ¿y qué dice Pablo José en la entrevista hoy del Nuevo Día? Oiga bien, que en caso de que Zaragoza gane, él también lo va a apoyar con mucha pasión, deseo de triunfo. ¿Qué me dice eso a mí? ¿Qué Pablo José entiende que esto está cerrado? Es sencillo. Si Pablo José entendiera que esto está abierto, no hay que llegar ahí. Dice que él está convencido, que la va a hacer partido ampliamente, porque eso es lo que dice la encuesta del Nuevo Día, que la pela que va a dar Jesús Manuel, la pela que se le dio a Magoyo, que le va a dar a Zaragoza. Distinto a lo que dice la encuesta. Por eso es que yo no creo en la encuesta, porque la de Noticiar dice que está cerrado, y aquella dice que está abierto. ¿Cuál dice la verdad? ¿Cuál es la embustera? Pues mire, yo no creo en ninguna, ni la que está abierta, ni la que está cerrada. Ese soy yo. Pero hay gente que gana elecciones con encuestas. Bueno, pues dele para adelante. Fantástico. Pero no me venga a llorar después, si no se dio. Pues si Pablo José entendiera que esta primaria está abierta, ese no era el vocabulario que utilizaba. Esa no era la línea. Mire, se curó como los galleros que apuestan a este gallo, pero le apuestan al otro para cubrirse del primero, por si acaso. Adiós si aquel le da un espuelazo. Sí, eso pasa en política, ¿sabes? Oh, seguro. Uno cree que el gallo de uno va adelante en el momento del gallo está liquidado. Eso pasa. Puede pasar en cualquier elección. Así que Pablo José, para procurar salir, hacer noticias, yo me lo imagino con su equipo de trabajo. Chicos, tenemos que decir algo porque tú estás callado y ya está Leo Díaz fastidiando ahí diciendo que la ley está pájaro y tú sabes que lo escucha todo el mundo. Fíjense si este programa lo escucha media humanidad, porque la otra humanidad pues escucha otra cosa, pero media humanidad, vamos, para hacer, mire, para hacer, tú sabes, suave. Me están llamando políticos de todos los partidos porque quieren participar en el programa y para mí eso es un privilegio, para mí eso es un privilegio enorme que personas de todos los partidos estén llamando a nuestra producción para participar en el programa y tener la oportunidad de exponerse ante el pueblo. Obviamente yo no puedo traer a todos los candidatos de todos los partidos porque es imposible, ¿verdad? Hago un escogido de aquellos que por alguna u otra razón me parece a mí que es importante que se conozca su trayectoria de todos los partidos. Pero a lo que voy es, Pablo José dijo, ya le he odiado, le he ido, le he ido, ya está fastidiando con que no aparezco. Hay que salir allá afuera y decir algo. Pues, ¿qué va a decir? No va a hablar de Lela, porque él se cuida muchísimo de que esto es lo que hay. No va a hablar de fondos federales. No hay mucho de qué hablar cuando uno sea candidato a comisionados residentes. No son muchos los temas porque los temas locales no necesariamente van cónsonos con la candidatura porque es a Washington, es allá con los federales, con los gringos, con los abusadores, eso, eso es en el Congreso, esa gente habla en inglés. Uno no entiende esos pájaros. Pues, el comisionado tiene unos temas muy circuncritos a su candidatura, distinto a cuando uno corre a nivel estatal, sea legislador, gobernador, que ahí hay otros temas mucho más amplios. No es que no pueda hablar de otros temas, lo que pasa es que se ve atípico, no es necesariamente lo normal. Pues, ¿qué decidió el grupo de trabajo de Pablo José? Chico, hay que decir algo, pero algo que te llamen para entrevistarte y que a su vez tenga resonancia en el partido. Pues, yo me imagino él en entrevistas durante el día de hoy, mire, Pablo José, y usted se decidió por Jesús Manuel y por qué lo escogió a él y a otros. Y de paso, van a entrevistar a Jesús Manuel. Y Jesús Manuel, ¿usted sabe lo que va a decir? ¿A qué no sabe? Yo me siento muy halagado y muy prestigiado del endoso de quien sin lugar a dudas será nuestro próximo comisionado residente, una persona talentosa, joven, muy bien preparado, que está claro lo que quiere la base de nuestro partido y juntos como una generación nueva enfrentaremos los retos inmensos que tiene nuestro pueblo de cara a las próximas elecciones para llevar a la turba de hombres hambrientos hacia la gran aurora como decía nuestro padre fundador Don Luis Muñoz Marín. ¿No les parece bonita esa gusanga que yo acabo de hablar ahí? Seguro. Y van a llamar a Zaragoza también. ¡Zaragoza! Y él va a decir, bueno, pues yo, Zaragoza un poco más triste, ¿verdad? Porque la cosa no es fácil. Zaragoza va a decir, bueno, yo le tengo mucho aprecio y mucho cariño, ¿verdad? Pero yo soy el hombre de experiencia y entonces va a decir que Pablo José es tan neófito como lo es Jesús Manuel, que son dos muchachos demandados que están empezando a vivir, que no tienen la capacidad de echar para adelante a Puerto Rico y que él es el CPA, el hombre que viene de abajo, el hombre que llegó a ser un gran profesional, secretario de Hacienda, una persona próspera económicamente en función de su profesión y que él ahora es senador y que él es el que sabe cómo enderezar a Puerto Rico. Así de sencilla es la cosita. Mire, se lo escribo y probablemente falle en un punto, en una coma, en un acento, pero en definitiva, la esencia del mensaje es lo que les acabo de decir. Más nadita. Y se va a estar discutiendo por un espacio, hoy es jueves, ya mañana eso muere. El lunes a nadie le interesa a quién le va a apoyar Pablo José porque a mi juicio, esa es mi apreciación, me puedo equivocar, pero a mi juicio, ese endoso no tiene ninguna consecuencia de mover un solo voto. Esa es mi apreciación. En esta etapa del proceso, en primarias, básicamente la base de los partidos está ya concluida de con quién va a apoyar. Tendrían que ocurrir eventos catastróficos, el meteorito que mató a los dinosaurios para que cambie eso. Les voy a dar un ejemplo, para mí, el más dramático que ha ocurrido en la política puertorriqueña y que precisamente está vinculado a Pablo José y fue la primaria donde Aníbal Acevedo Vila y el señor padre de Pablo José competían para ser candidato a comisionado residente. ¿Y cuál fue el meteorito que mató a los dinosaurios? Bueno, que había una candidata a la gobernación sumamente poderosa como Sila Calderón que amenazó, porque eso fue una amenaza, al Partido Popular de que si no escogían a Aníbal Acevedo Vila como su compañero de papeleta, ella desistía, renunciaba a la candidatura a la gobernación. ¡Mire! Y empezó a correr. ¡Ay, Dios mío! Se nos vacila, Dios mío, estamos muertos. Salieron corriendo y José Alfredo que iba a ganar cómodamente esa primaria, la perdió. Así que siempre existe la posibilidad de que caiga el meteorito que mató a los dinosaurios, pero eso ocurre cada montón de millones de años, ¿verdad? Por lo menos estamos esperando que caiga el próximo para que nos liquide a nosotros, pero no ha caído aún. Bueno, puede caer dentro de tres minutos, pero por lo menos en el momento en que estamos hablando y que el monito está aquí no ha caído, ¿verdad? Así que esa es la situación en el Partido Popular en torno a este asunto. Como les dije, Ramoncito Ruiz va a estar ya mismo conmigo. Gabriel López Arrieta a las siete y media, candidato por el Partido Popular a la Cámara en primaria, José Corcino, el alcalde de Vieques, quiero que a las siete y unos minutos nos esté explicando todos nosotros por dónde va el hospital de Vieques, porque hay una gente por ahí diciendo que no se está construyendo nada allí. Yo no sé cómo dicen eso, la enajenación es enorme. Mire, en términos de estatus político, voy a empezar a adelantarles alguito, porque hay, mire, la primaria del PNP se está calentando de verdad, como tiene que ser, bien buena. Sí, porque eso estaba todo agriado ahí, nadie hablaba cosas. Ya, Juli Fél empezó a atacar bien duro a Pierluisi y a su equipo de trabajo. Ya dijo Candy Guillemar, que es el tesorero de la campaña de Pierluisi y que abogado de profesión y que es el cuñado del gobernador, pues ya Jennifer González dijo que eso es un bandido, que eso es lo que es un cabildero y que no es ni familia de ella y que no lo invitó a la, mire qué niñería, que ella no lo invitó a la boda. Y yo me preguntaba, pero yo no entiendo, cabildero es el director de campaña de ella, Francisco Dómenes, a eso se dedica, cabildero, y está registrado como cabildero. Yo no entiendo la cosita y es director de campaña de ella, pero tampoco entiendo cuál es el ataque a Andy Guillemar, porque Andy Guillemar y sus señores padres, su mamá y su papá, apoyaron a Jennifer González por años y te daban chavitos, Jennifer, te daban chavitos, ahí no había cabildeo, ¿verdad? Te gustaban los chavitos, te encantaban los chavitos de los Guillemar. Cuando estabas ahí con los republicanos, porque el papá de Andy Guillemar es republicano, líder estadista de décadas desde que se fundó el PNP, sí, entonces Jennifer iba para allá a buscar chavos porque le interesaban los chavos, ¿ah Jennifer? Estás despierta, hijo, estás durmiendo, despierta, que hay primaria, está la cosa mala, hay que correr, si te duermes te lleva la corriente, digo, si hay corriente en el mangle, en el mangle el agua está como estancada, no hay mucho corredera, el agua está, a lo mejor no te lleva la corriente porque el agua en el mangle es quieta, no es revoltosa como acá en el norte con el agua del Atlántico. Lo cierto es que cuando la familia Guillemar le daba billetes a Jennifer, estaba chavito, estabas contenta, bueno chavos, como ahora no te apoyan, pues ahora son bandidos y ahora los atacas de tráfala y de buscones, de ladrones y de corruptos. Así es la candidata González, ¿ah Yulifuel? Les dije que es como Yulín, vamos a ver si el tiempo me da la razón, estos programas están grabaditos, y aquí usted puede corroborar si leíto, dijo un embuste, dijo verdad, o si la pegó o no la pegó, esto es sencillo, mire yo estoy pago, los políticos son los únicos que mueren más de una vez, sobre mi cadáver y le pasa por decirme cada vez al otro hay que levantarse y desayunar o qué rayos van a hacer, hay que seguir viviendo, así es la cosita, olvídese si gana o si pierde, hay que seguir aquí, mire ya mismito tenemos que ir a una pausa pero usted no se lo puede pelear porque esto sigue en grande, venimos con Ramoncito Ruiz, mire senador, por el área de Pozo, eso está caliente ahí, hay que ver cómo anda ese partido por allá, a ver con quién está, si se tira el charco, si está con Zaragoza, con Jesús Manuel o si me dice como en mi segundo, no en este momento yo camino con los dos porque son caminantes, esta gente camina en cantidad, ay yo camino con los dos, ay de verdad, ¿qué más hacer con los dos? aparte de caminar, comes con ellos, vives con ellos, bebes con ellos, bebes ron con ellos o qué pasa, mire usted no se puede ir porque esto está buenísimo, les prometo un montón, ya mismo vuelvo, llévatela chero. Y está aquí el buen amigo, senador por el distrito de Ponce, del Partido Popular Democrático, Ramoncito Ruiz, senador, saludos. Saludos a ti Leo, y gracias por darme la oportunidad de compartir hoy, hoy jueves, con tu audiencia de Nación Z. A de Nación Z, senador, senador, usted viene de lejos, ¿de dónde usted partió para llegar aquí? Yo te tengo que decir, yo vivo en el pueblo de Lares, de Lares, y salimos de casa cerca de las cinco o menos cuarto de la mañana, aquí estamos. Gracias, gracias. Diciendo presente la invitación que nos hiciera para discutir muchas cosas, y sobre todo, ¿qué va a pasar con Puerto Rico y la zona sur del país? Ah, oye, déjame decirte una cosa. ¿Qué cosa? Allá hay un gran fanático tuyo, mi amigo, Luis Elito Ramón Segur, que te envía un fuerte saludo, que no se pierde, que no se pierde tu programa. Qué bueno, qué bueno. Senador, la pregunta inicial con la cual tengo que hacer obligatoriamente a cada invitado que aspira o es incumbente y aspira a la reelección, ¿por qué Ramoncito Ruiz aspira nuevamente al Senado por el distrito de Ponce? Pues mira, Leo, yo llevo un tiempo en la legislatura, aspiro ahora a mi cuarto término, comencé en el 2009-2004 como representante de distrito, yo entraba y tú salías de la Cámara de Representantes. ¿Qué distrito usted tenía? En aquel entonces eran los pueblos de Lares o todas juntas a Yuya, y a mí me tocó enfrentar a aquel tu gran amigo, Gualdemar Torres, Rodríguez, Gualdemar... Ese distrito porque Gualdemar venía de haber ganado en la reelección cerca de 7.000 votos de ventaja, y trabajamos duro ese distrito, logramos unos cambios trascendentales, cerca de 500 millones de asignación de fondos públicos, pero descansamos en aquel entonces que el pueblo reconocía la obra que estábamos haciendo, nos dedicamos a ayudar a la mano a los alcaldes, pero no promocionamos la obra pública, no revalidamos por 600 y pico de votos, fue una escuela para nosotros porque dicen por ahí que cuando usted hace algo tiene que anunciarlo que el pueblo lo conoce. Oh, sin duda. Eso me trajo unos años después que entrara el 2012 al 2016 a correr el distrito sanatorial de Ponce, en aquel entonces mi amigo y mi hermano David Bernier aspiraba a la gobernación y tenía un asunto con lo que pasaba con Jaime Pérez Yo, el presidente de la Cámara y pues se llevó una campaña que votar íntegro era votar por Jaime y David había pedido un espacio referente a la candidatura de Jaime en el Partido Popular y el distrito de Ponce tuvo cerca de 30.000 papeletas legislativas que se dañaron. 30.000. Sobre 30.000 papeletas legislativas yo me quedé atrás por cerca de 1.100 votos en esas 30.000 que se dañaron y entonces pues regresamos nuevamente ante un reclamo de la base participamos 6 candidatos en aquella primaria yo invertí unos 6.000 y pico de dólares porque tenemos factores reconocimiento había una obra llegamos allí y ahora vamos nuevamente a la reelección y lo tengo que decir públicamente dentro de ese espacio yo tengo alcalde del PNP como Luisito de Yauco que ha expresado públicamente el trabajo que yo he hecho como él como alcalde del PNP de igual manera sus mensajes de presupuesto proyecciones y logros lo ha reconocido públicamente el alcalde de Laja J. Martínez usted mantiene una buena relación más allá de líneas de partida con los funcionarios públicos oye Leo porque algo bien importante el país nos mira a todos y lo que hemos visto nosotros los últimos años es que ¿por qué yo tengo que discriminar políticamente con un municipio si hay populares PNP, independentistas y no afiliados? de igual manera con el alcalde de Laja J. Martínez donde hemos trabajado con ellos proyectos mano a mano en pro-desarrollo de las carreteras vivienda, infraestructura el asunto del deporte el alcalde de Guayanilla Raúl Rivera así lo ha expresado públicamente y mi amigo y alcalde dotado del PNP J. Pérez Heredia en Rolores Sostenidas lo hemos dicho lo ha traído a colación nos ha pedido donaciones para recreación de deporte para el parque Ramón Cabaña que le hicimos una remodelación espectacular usted habla con una familiaridad inmensa de personas de otros partidos porque Leo hay algo bien importante la política ha evolucionado y dentro del distrito senatorial de Ponce ahora se le unen dos pueblos adicionales se le unen las marías la restitución electoral se le unen las marías y ciales siendo el distrito de mayor extensión territorial pero te tengo que decir dos asuntos bien importantes es el distrito más pobre de todo Puerto Rico es el distrito de mayor abandono en infraestructuras de carretera vivienda educación hay muchas zonas rurales muchas zonas rurales un área prácticamente que el 70% es agrícola y dentro de ese espacio pues nos lleva a nosotros la candidatura no tuvimos primaria nadie nadie sale porque todo el mundo porque todo el mundo reconoce la obra que Ramón Ruiz Nieves y Mariali González hemos hecho en beneficio del distrito yo te puedo decir la senadora la senadora yo te puedo decir que a ti tú sientas a Luigi Torres y le pregunta mañana cómo el senador Ramoncito Ruiz Nieves ha trabajado con él y te va a decir lo que ha dicho públicamente Jay Martínez de igual manera te lo va a decir sobre este servidor están en récord público y dentro de este espacio pues nos toca seguir trabajando y Leo te lo tengo que decir cuando yo comencé como senador te tengo que decir el 17 de enero el día antes de mi cumpleaños el PNP el nuevo día me hace una entrevista con agenda llena con agenda llena el senador Ramón en el 2017 en el 2021 el 2017 de enero Leo ahí trabajamos unos proyectos de lo que había trabajado la pasada administración que tenía que ver con la ley de retiro la ley 80 que tú sabes que la Junta de Supervisión Fiscal la declaró inválida la canceló y nosotros nos sentamos aquel entonces con Nathalie Yarezco discutimos el proyecto y Nathalie Merisco me dijo senador siéntese y discutan cuáles realmente no se necesitan en el proyecto de esos empleados en el gobierno hicimos una resolución que el gobernador la firmó y separamos los no esenciales que fueron los que se fueron el 30 de marzo cerca de 1400 empleados de un universo de 28 mil empleados de ley 1 y 447 que se decía que se podían ir con el sistema de la ley de retiro ley 80 que establecía los empleados de ley 1 y 447 que se podían ir con el 50% lo trabajamos ahora tenemos otra medida junto a Tomás Rivera Chat y Gregorio Matías donde yo he trabajado la medida para aquellos que se crearon que se declararon dispensables en el gobierno oye Leo tengan derecho a jubilarse y lo que estamos haciendo es que una vez cumplan los 64 años de edad se puedan ir con el 50% porque ya cogen su seguro social se puedan ir porque nadie yo no puedo decir que Leo Díaz Urbina va a estar aquí hasta que tenga 90 años con este programa tú tienes derecho a retirarte entonces ¿por qué si el empleado público de ley 1 y 447 entraron al gobierno con un deseo de retirarse ¿por qué no lo pueden hacer? pues ahí va ese proyecto y senador usted preside la comisión de gobierno usted tiene una amplia experiencia legislativa fue representante senador y le quiero preguntar sobre la composición parlamentaria porque le ha tocado ahora algo sumamente atípico no solamente un gobierno compartido con el ejecutivo es que hay un gobierno compartido al interior de los cuerpos legislativos porque nadie tiene una mayoría hay 5 delegaciones en el senado de Puerto Rico y ninguna de ellas tiene la mayoría absoluta para aprobar legislación ni en cámara ni en senado 12 senadores del partido popular cuando tú sabes que se necesitan 14 senadores en el senado de Puerto Rico para aprobar diferentes medidas yo he trabajado medidas de todos los senadores populares PNP el asunto de Valga Bidot independentista Victoria Ciudadana de Tomás Rivera de todo el mundo y lo he hecho con el consenso y el diálogo como amerita la legislación te tengo que decir que la comisión más productiva en estos momentos en el senado de Puerto Rico la de gobierno de igual manera ha sido el legislador de mayor pieza legislativa que el señor gobernador le ha convertido en ley ¿de los senadores? de los senadores actualmente estamos tanto adalmados como este servidor que el gobernador ha convertido en ley y te tengo que decir le he tenido el honor que más de 12 ocasiones el gobernador me ha invitado a Fortaleza a medidas que son de este servidor convertirlas en ley y Leo algo bien importante los aumentos que se dieron a los bomberos una legislación de este servidor los aumentos que el señor gobernador hablaba los de corrección es una media de este servidor y ahora vamos con otra pieza legislativa que tiene que ver con el asunto de los empleados de recursos naturales los vigilantes y Leo quiero mencionar un punto antes de ir a pausa o cualquier otro asunto y es el siguiente yo trabajo en una legislación para crear la comisión antidopaje de Puerto Rico antidopaje de Puerto Rico que pasaba con el comité olímpico los Juegos Panamericanos y Centroamericanos que le habían dado a Puerto Rico 19 dispensas durante 19 años para que establecieran un organismo que le permitiera seguir teniendo a Puerto Rico la representación olímpica la trabajamos el señor gobernador la firmó y mucha gente decía gobernador no la firme porque entonces garantiza el asunto de estable y asociado a Puerto Rico la participación olímpica lo discutimos con el gobernador el gobernador firmó esa pieza legislativa convertida en ley para que Puerto Rico pudiera tener seguir pudiera seguir hacia adelante con su representación olímpica excelente excelente senador yo quiero y ya mismito tenemos que ir a una pausa pero quiero que nos adentremos en el aspecto ya político de cara a unas primarias de cara a una elección general 58 días Leo si eso está eso está ahí al lado con Jesús Manuel o Zaragoza bueno yo tengo que decir que en mi oficina mi grupo de trabajo en la calle yo tengo personas que apoyan a los dos candidatos a los dos a los dos candidatos y el senador y dentro de este espacio yo he guardado un espacio para en su momento dado hacer mis expresiones referente a ellos porque tengo también presidentes de comités municipales y alcaldes que están envueltos en ambas campañas en algún momento antes obviamente antes de la primaria usted va a emitir una opinión entiendo que sí porque hoy Pablo José Hernández se tiró al se tiró al yo lo tuve aquí conmigo hace un tiempo atrás y me dijo tengo una decisión ya lejos pero no la voy a informar todavía pues hoy la anunció y dijo que está con Jesús Manuel obviamente le reconoce a Zaragoza y me acaban de enviar un comunicado de Zaragoza donde hace unas expresiones que me llaman mucho la atención porque de manera muy madura y representa el carácter de Zaragoza a mi juicio dice que no quiere que ningún popular se moleste con Pablo José por el endoso que ha dado a Jesús Manuel las primarias tienen un resultado tú participaste en primarias tú tuviste tres primarias para ser candidato en San Juan y las primarias si no se sabe llevar a la primaria después de la primaria nos quedan unos meses para las elecciones generales hay personas que se laceran hay líderes que se molestan y el Partido Popular tiene algo a diferencia del PNP ¿a cuáles? y es bien sencillo el PNP participa de una primaria y sale a votar el Partido Popular aquella persona que participó de una primaria por el que ellos son aquel elector se queda en su casa y no sale a votar y el llamado que hace Juan Zaragoza y tanto hace Jesús Manuel y lo hace Pablo José este servidor es que a la hora de la verdad se gana sumando votos Zaragoza está clarito que todo Puerto Rico está escuchando y viendo este programa y me enviaron el comunicado rapidito así es que ya hablaremos un poco más de eso tan pronto regresemos de la pausa llévatela ayer con el distrito de Ponce Ramoncito Ruiz senador vamos a las primarias del Partido Popular ya usted me dijo que aunque tiene un candidato no lo ha anunciado todavía y por lo que entendí usted va a ir a votar y no va a decir por quién está hasta ahora esa es nuestra posición hasta ahora hasta ahora y vuelvo y te digo por lo que tenemos que tenemos en mi grupo de trabajo de campaña política personas que simpatizan con Juan Zaragoza con Jesús Manuel claro alcaldes que simpatizan con uno y otro igual de manera presidente del comité municipal y te tengo que decir que de igual manera el distrito senatorial de Ponce tiene primaria en el pueblo de Sabana Grande a la alcaldía tiene primaria en el pueblo de Peñuela a la alcaldía son dos alcaldes incumbentes y en Utuado pues hay una primera de igual manera para determinar quién va a presidir o no el partido popular en Utuado me envían un comunicado de prensa del senador Zaragoza lo cual agradezco infinitamente a su equipo de campaña y solamente voy a leer lo que me parece más importante de ese comunicado y señala el senador Zaragoza es por esto te lo estoy citando es por esto por lo que a todo popular que me apoya te solicito que no le retires un solo endoso a Pablo José Hernández por haber emitido el juicio de endosar otro candidato estoy convencido de lo que tú buscas al igual que yo es que de cara a las elecciones de noviembre nuestro partido le presente al país una papeleta balanceada que combine la experiencia la madurez y la capacidad con la frescura y el entusiasmo de la juventud una papeleta que represente ideas experiencias y soluciones esta expresión de Juan Zaragoza a mí me lleva a pensar o a concluir el grado de madurez de Zaragoza no hace un ataque al contrario dice está en todo su derecho de apoyar a quien sea obviamente él hubiese preferido que fuera él como cualquiera pero está enviando un mensaje conciliatorio que a mí me parece muy importante en cualquier colectividad usted coincide conmigo yo te tengo que decir que ahí tú ves la madurez de Juan Zaragoza Juan Zaragoza no ha sido ese político que sale a la calle quema fuego no es ese político que sale a tirar como decimos en algo el diario chícharo sino que es una persona bien pausada bien organizada bien articulada y dentro de ese espacio como le ha dicho yo voy a seguir llevando el mensaje a los populares ha visitado el distrito sanatorio de Ponce como lo ha dicho Jesús Manuel están en la calle ¿Esa primaria está abierta o eso está cerrado? No, es una primaria donde yo te lo puedo decir lo que percibo yo en la calle lo que veo de cada popular que entrevisto es una primaria que se va a decidir en esos últimos 30 días es interesante porque eso coincide con la explicación que usted me da donde sus equipos de trabajo hay de los dos de los dos y te tengo que decir de igual manera en los comités municipales de los 15 pueblos del distrito senatorial de Ponce de los cuales aspiramos en el enero del 2025 a seguir comandando como senador lo vemos cuando hablamos con el liderato cuando hacemos las visitas ahora que se nos une las marías hace un saludo pasado dos años caminando vemos el mismo asunto de las personas divididas de quien apoyan unos y otros de igual manera cuando yo tengo aquí el beneficio de entrevistar a compañeros de su partido me plantean la inmensa mayoría lo mismo que ven un proceso cerrado distinto a la proyección que se hizo en la encuesta de Nuevo Día que decía que las ventajas de Jesús Manuel eran inmensísimas y yo recordaba la primaria donde Eduardo Batia a tres meses de la primaria en la encuesta de Nuevo Día aparecía con una mayoría absoluta lo daba ganador con un 8% un 10% por encima de Charly Delgado y de Carmen Yulín Charly aparecía con 12 y después apareció Charly ganando abrumadoramente la primaria oye Leo y cuando yo fui candidato a senador de distrito representativo o al demás me aventajaba dos semanas antes por un 21% y el día de las elecciones quedé detrás de él por un solo voto y gané el escaño por 132 o sea hay personas que se le entrevista el día de las elecciones y te tengo que decir uso la frase de Héctor Luis Acevedo las elecciones se ganan caminando tocando a las personas claro está ahora tenemos las redes sociales que tienen un gran peso que juegan un valor bien importante sin duda en el comportamiento de uno como legislador las expresiones el mensaje que uno lleva pero estamos ahí Leo y te tengo que decir que va a ser un evento de mucha participación electoral yo escucho mucha gente que dice que la participación electoral va a ser igual que las pasadas elecciones no la participación electoral va a ser una participación considerable de respeto a lo que yo veo en la calle y ese asunto de los movimientos emergentes que se habló en un momento dado verás el resultado en estas elecciones que no va a ser lo que se vio en las elecciones pasadas ¿a usted cree que no alcanza la cantidad de votos de la vez pasada? no, ese asunto aquella burbuja que vivió Juan Dalmau no se va a dar en estas elecciones ¿y a qué usted le atribuye el que no vaya a ocurrir eso en esta ocasión? bien sencillo tú tienes que ir de frente con un solo mensaje yo soy estadolibrista y no puedo mañana decir por conveniencia buscándonos votos del PNP que soy estadista yo no puedo esconder la independencia cuando mi razón de ser en ese caso de ellos es la independencia entonces tú me vas a decir que tú vas a administrar un gobierno por decreto tú me estás diciendo públicamente que no crees en la descentralización pero en otro lado me dicen que vas a descentralizar la salud en Puerto Rico pero vas entonces a liberar el asunto de lo que tiene que ver con la educación del país o sea tú vas a administrar un gobierno cerrando la oficina de PRAFA en Estados Unidos que es un puente de Puerto Rico con el gobierno federal son preguntas claves o sea son preguntas que tú te las tienes que hacer todos los días de hecho Leo yo lo tengo que decir y cuando tú estuviste como representante Puerto Rico tuvo siempre ese enlace con Casa Blanca que lo perdimos hace muchos años tú tenías a Jeffrey Faro tú tenías a Álvaro Cifuente unos puentes que habían con Puerto Rico y Casa Blanca abiertas que se perdieron en un momento dado y hemos visto resultados y de hecho no me quiero salir del tema pero mientras estuvimos discutiendo la transición del pan al SNAP que tú recordarás que hace año y medio estuvo aquí el secretario de Agricultura Federal yo lo acompañé en Hayuya lo acompañé en Coamo y nos hablaba de lo que significaba ese proyecto y cómo el gobierno se tenía que mover a esa transición y cuando el gobernador anunció públicamente que Puerto Rico iba a entrar en ello y le dijo al gobernador de frente tienen que primeramente lograr que el Congreso haga los enmiendas ¿qué nos pasó a nosotros? que mientras discutíamos ese asunto y ahí están los recortes de pedido que me acompañan mientras discutíamos el asunto atención del pan al SNAP la figura más importante de nosotros que es la comisionada residente estaba en Aguadilla haciendo campaña política bueno y nos abandonó entonces ¿qué pasa? ahora tenemos otro asunto que era el Medicare Advantage que estaba ahí que lo estábamos discutiendo y nos pasó el mismo asunto Leo y lo que tiene que ver con los fondos a Puerto Rico y en esto yo lo digo públicamente y tú lo has dicho o sea perfecto hay un asunto que se habla que si la colonia que si la estadidad pero es que nosotros hemos recibido una cantidad de fondos en Puerto Rico que depende de quien sea la persona o la figura que nos esté ayudando en Washington para que esos fondos lleguen al país y ¿por qué yo aspiro nuevamente al Distrito Sanatural de Ponce Leo? porque tenemos que retomar un proyecto que comenzamos hay que repoblar la zona sur de Puerto Rico hay que mover esos proyectos rurales que existen desde Washington a Puerto Rico para nosotros repoblar nuevamente esa zona y los fondos rurales están ahí de hecho la visita al Secretario de Agricultura cuando estuvo con nosotros nos expresó públicamente que se perdían millones billones de dólares que podían llegar a Puerto Rico de fondos rurales de los cuales Puerto Rico no solicitaba Senador no quiero que se nos vaya el espacio el alcalde de Ponce vive en una situación difícil a nivel de un caso civil y un caso criminal el caso criminal sigue su curso no me voy a referir a ese quiero hablar del caso civil que tiene que ver con el Partido Popular está pidiendo su descalificación usted apoya ese paso que dio el Partido Popular yo te tengo que decir que dentro de ese espacio yo sé que usted tiene una excelente relación con el alcalde lo conozco del 2011 públicamente y no estoy entrando en eso ese es el aspecto personal el aspecto político de la decisión que tuvo el Partido te tengo que decir que el Partido hace valer un acuerdo donde el doctor Isari Pavón firmó un acuerdo donde estuvo presente Ángel Tito Furquette referente a la fecha del 24 de febrero si se daba el mecanismo o no que su caso se hubiese visto o no el caso sufrió dos atrasos uno de los atrasos que sufre cuando se presenta el caso criminal es que los abogados descansaban lo que yo puedo presumir que descansaban en el asunto lo que había pasado con Vieques que entonces el Supremo se expresó en contra de la determinación que había tomado el FEI y revocó al FEI dentro del espacio tal vez descansaron ellos por poner el caso no obstante si tú vas hoy a Ponce y tú visitas y tocas al ciudadano de a pie el doctor goza en Ponce de un respeto de un apoyo masivo en el pueblo de Ponce y en la base del Partido Popular Democrático el Partido Popular hace un planteamiento ante el juez Antenocueva el juez pidió a la defensa que hiciera un escrito que se presentó y a la fecha de hoy estamos esperando todo lo concerniente que tiene que ver pero la decisión institucional del Partido Popular de su descalificación usted apoyó eso yo te tengo que decir yo soy miembro de la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático y dentro de ese espacio concerniente entendemos que en un momento dado esto va a llegar a la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático porque a pesar de que Secretaría ejerce su responsabilidad descarga su responsabilidad Jesús Manuel como presidente del Partido Popular nos reúne a todos los líderes del Distrito Sanatorio de Ponce y tomamos en ese momento la determinación de apoyar la determinación institucional del Partido Popular o sea que ya en ese momento se pertenece a esa entidad y se tomó la determinación en un momento dado que el partido llevara el caso al tribunal para pedir la desertificación mire senador aquí yo tengo el monito de Santurce le dan un saludo al senador saludo senador gracias por estar aquí le dice el monito buen trabajo buen trabajo gracias se está haciendo ahí hay que trabajar duro para ver si gana los candidatos de los otros partidos ¿verdad? que vienen por ahí también pero agradecido que esté aquí y que hay que entregarse dice que usted tiene una experiencia tremenda legislativa así que contento de que esté con nosotros ese es el monito de Santurce mire yo sé que usted no lo entiende para entender un mono se falta a otro así que yo sé bueno mire yo en política hasta mono aprendí a hablar yo hasta eso aprende uno en política senador de verdad que ha sido un placer tenerlo aquí de tiempo en tiempo lo invito oye Leo y si me das unos 30 segundos ¿seguro? tú sabes que en el 2010 se creó la ley 199 que ordenaba un estudio referente a la despoblación de Puerto Rico un estudio demográfico 194 páginas tenía ese estudio que comendaba a 11 agencias de gobierno al estudio y ahora escuchamos nuevamente que el Instituto de Estadística dice que perderemos una población pero es que hay un informe que se le entregara a Wanda Vás que no se trata de definir cómo se hace la rueda es que ya hay un asunto y ese informe demostraba que para que Puerto Rico no pierda población hay que mejorar la calidad de vida que son 11 vectores salud educación carretera seguridad infraestructura y si no lo atendemos no sigamos perdiendo el tiempo de convocar hay un informe que hay que hacerlo vale estoy de acuerdo con usted es un tema crucial que impacta toda nuestra sociedad en todos los órdenes y sin lugar a duda hay mucho trabajo que hacer en cuanto a eso mucha conciencia de todos los funcionarios públicos y ver cómo buscamos alternativas es un problema que está sufriendo muchos lugares en el mundo entero y tenemos que enfrentarlo a toda la sociedad la sociedad de vida juega un papel bien importante si queremos repoblar la isla senador gracias espero tenerlo pronto por acá de regreso de Ponce Ramoncito Ruiz venimos pronto llévatela y ustedes saben que ayer se suscitó una controversia bueno digo yo controversia no sé ni como rayo describirlo donde la comisionada residente dijo que no se está construyendo ningún hospital en Vieques yo me quedé frío porque yo dije pero y como es esto si yo he visto esta foto y toda la cosa pero quise tener conmigo en la mañana de hoy vía telefónica a la persona que está encargado de ese municipio a su alcalde a la persona que sabe que se está haciendo allí y que se no está haciendo yo quiero que él me describa qué es lo que está pasando en torno al hospital de Vieques que anunció el gobierno de Puerto Rico tengo en línea a Yonito Corsino alcalde de Vieques alcalde saludo buen día ¿cómo está usted? saludo Leo Díaz saludo a todas las personas que se están en esta misión y súper contento un día más de vida qué bueno qué bueno así es alcalde yo quiero que usted me diga cuál es el estatus del hospital que se anunció se construiría en Vieques dónde estamos en cuanto a ese tema mira estamos ya bien adelantados ya sé ya toda la estructura exterior se realizó todos los cimientos se han realizado inclusive lo que es la parte de diálisis ya tiene las paredes ya tiene el techo están colocando el aislamiento que va entre el techo pero esto va a las millas y te puedo decir que es un puesto grande todos los viequenses que pasan por ahí pueden ver que cada día es algo nuevo que se construye y estamos súper contentos con la velocidad que lleva la construcción del hospital alcalde quiere decir que si yo me monto en la lancha dentro de una hora y llego a Vieques yo puedo llegar al lugar donde se está construyendo ese hospital y yo veo ya un edificio allí construido veo un edificio construido ve gente trabajando los siete días de la semana de seis a seis hay un compromiso grande señor gobernador hay un compromiso grande de la compañía Caribe Tecno que es la que se está encargando de construir y hay un compromiso grande de este servidor velando día a día de que se construya lo antes posible si tú vas a Araymo a Vieques vas a ver una estructura gigante que ya tiene todos los cimientos ya tiene todo lo que son o parte de las paredes ya tiene parte de los techos esto es una estructura que de verdad que todo el que pasa por ahí se queda impresionado de lo grande que es y de lo lindo que está quedando alcalde la primera fase que se va a inaugurar tiene que ver con la sección de diálisis aquellos pacientes que se tienen que dializar de Vieques ya no tendrían que ir a la isla grande sino que lo van a poder hacer allí en Vieques mira ahora mismo están haciendo el tratamiento en unos vagones que están instalados al lado de donde era el refugio que es nuestro CDT ahora pero sí se está construyendo un área amplia el área solamente de diálisis Leo te puedo decir que es más grande que lo que tenemos ahora mismo dando todo el servicio en Vieques donde era que es un área bien amplia un área bien va a ser bien cómoda un área moderna un área donde no se ha activado los esfuerzos para que los pacientes de Vieques tengan un lugar accesible y como se merecen verdad con un trato y el mejor trato del mundo lo van a tener aquí en Vieques aprovecho para preguntarle porque el fin de semana pasado donde estuvo la semana santa la información que estaba en prensa es que sobre 35 mil personas estarían visitando las islas municipios de Vieques y Culebras que yo sepa alcalde yo no vi en ningún medio que se reportara algún incidente retraso problema en términos de mover eso es mover un pueblo mover 35 mil personas a las dos islas municipios estoy en lo correcto o hubo algún incidente que lamentar mira Leo la expectativa de que llegara a las 35 mil personas se realizó esa fue más o menos la cantidad que llegó a ambas islas no hubo gracias a Dios ningún tipo de incidente te puedo decir que todo el número mío de teléfono lo tiene todo el mundo en Vieques y no hubo ni una queja por primera vez yo creo que en historia de Vieques no hubo ni una queja con el servicio de transportación marítima así usted lo cataloga que es la primera vez en Semana Santa donde van miles y miles de personas Vieques y Culebras es el primer fin de semana de esa naturaleza que no hubo incidente alguno así usted lo cataloga yo te puedo decir y te puedo dar fe de eso que es la primera vez que desde que estoy en esta administración que no hay una queja del servicio de transportación marítima todo el mundo se montó todo el mundo se pudo regresar y no esos tapones que había en esas filas intermitentes para comprar el boleto muchos se quedaban porque no habían boleto eso ya se acabó eso no existe se está dando un servicio óptimo de que hay que mejorar claro que sí tenemos parte que mejorar pero por lo menos en esta Semana Santa que hubo tanta gente no hubo ni una queja excelente gracias alcalde por su participación sé que tiene unos compromisos que atender ahora temprano a la mañana así que mucho éxito alcalde como siempre a su orden claro que sí y oye invito a todo el mundo que pase por Vieques y vea esa estructura tan grande y colosal que se está haciendo en Vieques que eso no es una fantasía es una realidad que estamos construyendo hay un compromiso grande señor gobernador y sabemos de que Vieques y como digo no tan solo hospital hay muchas cosas pasando en Vieques con carreteras que podemos hablar luego de eso pero Vieques se está transformando ahora mismo de hecho si las personas acceden a sus redes sociales usted subió ayer unos videos de lo que se está construyendo allí y usted lo las personas lo pueden ver en sus redes sociales ¿verdad que sí? definitivamente y no tan solo de ayer de cada tres semanas yo hago un video y publico cómo van que pueden ir viendo cómo va el proceso de crecimiento de construcción de los cristales de cada dos semanas si buscan en mis redes lo pueden ver desde el inicio desde que se hizo la primera hasta el día de ahora gracias alcalde mucho éxito siempre a la orden bueno escucharon al alcalde Junito Porcino alcalde de Vieques ayer mi querido compañero y amigo Edi López lo tuvo en su programa por eso siempre los invito a que escuchen Z93 de 8 a 10 de la mañana porque Nación Z continúa hasta las 10 de la mañana y Edi López tiene excelente análisis excelentes invitados y el análisis continúa aquí desde 6 de la mañana a 10 de la mañana de 8 a 10 con el querido compañero Edi López pero quise que nuestra audiencia también participara de lo que son las expresiones del alcalde Porcino y otra vez fíjense cómo él ha podido perpetuar todo lo que ha sido el proceso de construcción de este hospital usted accede a las redes sociales del alcalde y usted va a ver los videos que cada dos semanas el alcalde nos señala que él toma para que vayan viendo cómo está la construcción y por qué yo traigo este tema porque ustedes recordarán que la comisionada residente dijo que no se está construyendo ningún hospital en Vieques eso lo dijo a partir del mensaje del gobernador atacando al gobernador por la cuestión de estatus y por qué no se está construyendo ningún hospital en Vieques cuando yo escuché eso yo pensé cómo alguien en el proceso político puede llegar a la enajenación apartarse de la realidad desconocer la realidad yo es increíble cuán embustero puede ser una persona en el proceso político en la desesperación de un proceso político cómo rayos uno va a decir que no está ocurriendo nada y que no están construyendo un hospital cuando ya hay un edificio allí que trabajan los siete días a la semana en jornadas larguísimas porque recuerden que usted no puede llevar un camión con cemento y varilla allí como si estuviera en Bayamón o en Cabo Rojo o en San Juan porque hay que coger una lancha y los obreros no pueden estar viajando todos los días tienen que estar allá así que tiene unas complejidades y unos costos distintos a cualquier proyecto de infraestructura en la isla grande ¿verdad que sí? o no entonces uno escuchar que hay que porque que en Bustera se ha puesto Jennifer González o siempre fue en Bustera y yo no me di cuenta sería eso o es el paquete mejor vendido que ha vendido el PNP desde que se fundó es un paquete ¿cómo rayos? yo me pregunto ¿cuándo fue la última vez que Jennifer González fue a Vieques? yo me pregunto porque si se montara no tiene que montarse ni con el gobernador lo que tiene que ir con el carro es el canamese que no tiene ni ventana ni puerta ni nada y arranca a chillar goma por ahí para abajo y coge la lancha esa y llega allí ah que ella lo hubiese hecho hace cinco años atrás bueno pues que diga eso ¿verdad? y es cuestión de debate si ella lo podía hacer antes o más barato o más rápido pero de que no está ocurriendo nada ¿por qué hay que llegar a la... ¿por qué hay que mentir? ¿por qué hay que ser embustero? yo pregunto mire que se moleste conmigo tómese usted el agartijo culeco no tiene que estar viéndome ni escuchándome le déjale y tú que estás loco le estoy diciendo mi opinión ¿cómo rayos? hay que ser embustero ni los populares se atreven a decir que no hay un hospital en Vieques que se está construyendo por lo menos yo no lo he escuchado ahí está la cuestión del estatus que el gobernador y que no está convocando una consulta y cuántos rayos legisladores federales republicanos ella ha conseguido para la estadidad ninguno ni una vista pública hablando bobería por ahí hay que ser y yo ser tremenda hay que ser ni qué rayos busque a lo que le eligieron en el 16 votamos por ella porque ¿qué causa una revolución? ¿qué revolución? una revolución de mantecado una revolución de mantecado a comer mantecado la gran revolución a comer mantecado ¿cuántos rayos el republicano ha conseguido? ahora se unió porque Pierluisi lo logró esa es la verdad si no corrobora a lo mejor el embustero soy yo a lo mejor la embustera no es ella a lo mejor el embustero soy yo se unió la legisladora senadora federal por New York Hillaryburn senadora por New York constituye la senadora federal la número 25 ya hay 25 senadores demócratas apoyando el proyecto de estatus que elimina el territorio y concede la estadidad yo pregunto ¿cuántos republicanos en el Senado ha conseguido Jennifer? díganme ¿y cuántos republicanos en la Cámara no ha podido convencer al presidente de la comisión de asuntos insulares de la Cámara Federal a una vista pública a una vistita a una vistita donde lleguen cuatro conejos allí a decir cuatro cosas aunque sea para oponerse nada pero aquí hay que hacer esto yo hago el puente y no va rápido lo que no va rápido es lo que tenía ella que hacer que era la cuestión de estatus no fue eso que la mandamos para allá la gran revolución la revolución del mantecado formó allí en el 17 cuando llegó y viajando y monta en aviones viajando al mundo busque a ver cuántos viajes ha dado eso es dando viajes por todos lados por todas partes del mundo y viaja para aquí y viaja para allá y le encanta el viaje busque el libro de Cucusa para que usted vea cómo le encanta el viaje si eso está escrito ahí lo escribió Cucusa y yo presenté el librito ¿verdad Cucusita? ¿está despierta mamita? besita en el cutis seguro yo te quiero en cantidad tú no me quieres ahora pero después me quieres Cucusa es así primero dice que usted no vale nada y que es un tráfala y después escribe un libro diciendo que usted es un tráfala y después dice que usted puede correr para el presidente de los Estados Unidos así que no dude que dentro de un par de años ella diga que yo debo ser presidente de los Estados Unidos ahora no ahora si escribe un libro me pone como me pone como mangle como raíz de mangle me pone ahora pero hace Cucusita yo la quiero como quiera y la admiro enormemente y las aportaciones que hizo al proceso político puertorriqueño fiscal cuando no habían fiscales mujeres prácticamente eran solo varones en el proceso político abriéndose espacios y logrando cosas para la mujer primera presidenta de la cámara electa y yo me siento privilegiado y orgulloso de haber estado junto a ella en ese caminar lamento que ahora se exprese como se expresa porque la veo en las redes sociales insultando gente una persona que fue hasta juez del tribunal del circuito de apelaciones pero nada de eso que haga en esta etapa de su vida va a borrar las grandes aportaciones que hizo y yo lo reconozco no soy tan mezquino como otra gente o no soy mezquino no tan mezquino no debo es que no soy mezquino al que tiene cosas positivas la vida de nadie es perfecta ni la mía tampoco he cometido montones de errores montones de errores o sea que yo no hablo aquí desde la perfección porque yo no soy perfecto ni soy yo soy yo soy tan mono como este la papito dile ahí dile ahí mira el monito quiere analizar este asunto de bien que seguro que está el hospital allí que como ella va a decir que eso no está exactamente ah me quiere hablar de lo de Pablo José y del comunicado de prensa de Zaragoza que lo acaba de enviar acá verdad monito ahora yo se lo explico ahora yo se lo explico mire ustedes saben que yo le prendí la alerta pájaro ayer a Pablo José que llevaba tiempo desde que el liderato del partido popular cogió la pela esa en la elección demócrata Pablo José se había escondido se asustó porque él dijo que eso es comenzaba el triunfo del partido popular en esa votación 24 horas antes dijo que eso no valía nada después cogieron la pela y se escondió para que no se lo atribuyeran a él yo estoy clarito cállate la boca esto es como el chiste del pollito que no puedo hacer aquí porque me votan pero es como el chiste del pollito le dijeron escóndete escóndete que te van a echar la culpa de esta cosa cállate la boquita pero llevaba semana y le metí la alerta pájaro le metí la alerta pájaro le prendí el biombo métele ahí a Chero para que la gente sepa lo que es la alerta pájaro cuando se nos pierde un político yo le prendo el biombo y le metemos la alerta pájaro para que sepan ahí está ahí eso fue lo que hice ayer le metimos la alerta donde está Pablo José por favor que lo atrapen que lo consigan que no aparece está escondido tiene miedo donde estará por favor que aparezca gracias a Chero esa es la alerta pájaro pues que hizo Pablo José hoy sale en el nuevo día buscando noticias porque dice leíto ya me tiene fastidiado ya me tiene el mono encima y la alerta y el biombo y toda la cosa los populares se van a fogoner salió apoyando a Jesús Manuel hoy para la gobernación pero a renglón seguido dice y si Zaragoza gana pues entonces también estaré con él quiere decir que no ve abierta la cosita y ustedes vieron a Ramoncito Ruiz el buen amigo que estuvo aquí senador por Ponce y Ramoncito me dice yo tengo todos mis equipos de trabajo en los pueblos divididos hay tanta gente con Zaragoza como con Jesús Manuel de hecho el mismo me dice yo no voy a apoyar a nadie por el momento me dijo ¿verdad? día momento día momento quiere decir que esa primaria está cerrada y Zaragoza y su equipo de trabajo lo cual le agradezco enormemente al buen amigo Zaragoza me enviaron el comunicado de prensa donde él plantea que sencillamente que a los populares no se molesten oiga bien esto son esto representa madurez y yo no tengo que opinar igual que Zaragoza ni soy de su partido ni su ideología pero al pan pan y al vino vino sencillo y en ese párrafo donde Zaragoza dice mire a los buenos populares a toda esta gente no se molesten con Pablo José porque haya apoyado a Jesús Manuel ese es su derecho yo continúo en mi campaña y seguimos adelante todo representa madurez porque contrario a lo que hace Jennifer González que es todo el tiempo bueno ataca de corrupto al gobernador y a la familia del gobernador esa es la que dice que no ataca ay con la cara fresca dice que ya no está atacando a nadie le dice que están pendientes al contrato y a la busconería que son unos tramposos y unos pillos pero ella está buscando la unidad sí porque como las primarias unen y fortalecen seguro que fortalecen y unen unen y fortalecen a todo género seguro que sí Zaragoza está claro de que si gana esa primaria tiene que unir a un partido por tanto tiene que tener el vocabulario con la madurez necesaria para no ensuciar el agua que después se tiene que beber es sencillito es sencillito y fíjense como Zaragoza reacciona temprano yo les dije a ustedes hace un ratito Pablo José buscaba tener prominencia sobre un issue no hay ningún otro issue que plantear fíjense que no fiscaliza al gobierno de Pierluisi desde el mensaje para acá yo no he visto a nadie del liderato del partido popular con algún argumento de peso válido para fiscalizar a Pedro Pierluisi no lo he visto si usted lo ha visto pues me escribe yo no sé a lo mejor es que yo soy tan brutito que no entiendo bien estas cositas pero no lo he visto así que Pablo José dice para allá no me puedo meter ¿de qué hablo? bueno pues déjame decir que apoyo a Jesús Manuel adquiero prominencia me van a llamar de las emisoras de radio y televisión Jesús Manuel va a salir por el otro lado diciendo que agradece este gran apoyo y que esto es tremendo y que es evidente y que la calle dice y que las encuestas y la madre los tomate y Zaragoza por otra parte va a decir no yo no tengo ningún problema esto es parte de la democracia porque a la misma mente disminuye minimiza el endoso y si lo que haga ese muchacho pues Zaragoza los trata muy delicadamente pero los trata de muchachos Zaragoza a ver que este Zaragoza se la trae y los trata de chamaco a los dos mire yo los quiero mucho esos muchachos necesitan todavía emplumar mi abuelo decía emplumar no les voy a decir lo que significaba pero mi abuelo dice ya está emplumando ese muchacho está emplumando pero no les voy a decir lo que significaba no puedo me botan de aquí mire seguro pregúntenle a sus abuelos pregúntenle a sus abuelos mire y él los trata esos muchachos buena gente con buena capacidad y en su día esos muchachos crecen y esos muchachos van a crecer dale alimento dale purina para que crezcan como los pollos resulta que Zaragoza se ubica como la persona de la madurez y como la persona de la experiencia y la capacidad y le está dejando a los populares que Zaragoza sabe que la inmensa mayoría de los que van a primaria son personas adultas personas mayores gran parte de la tercera edad donde el asunto de la experiencia y la madurez cobra una importancia cardinal los más jóvenes tienden a identificarse generacionalmente con los que son de su edad y eso es entendible nada malo con eso pero Zaragoza dice ¡ah! deja que lleguen mis tropas allí y eso Manuel tiene que buscar algún discurso porque ¿dónde rayo está eso Manuel? díganme díganme de hecho monito ¿qué fue lo que tú me diste temprano? aquí había que meterle una alerta a pájaro a Terestela otra vez está bien está bien vale 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 mira vamos a meterle una alerta a pájaro a Terestela Terestela la candidata del Partido Popular en San Juan no aparece volvió a esconderse vamos vamos la alerta a pájaro Terestela ¿dónde está la candidata del Partido Popular en San Juan? no aparece estoy preocupado la voy a invitar al programa porque es que yo digo Dios mío ¿dónde estará? se habrá quitado a lo mejor se cansó a lo mejor ya no quiere este sí Manuel Calderón la metió en el cebollete y ahora la dejó sola ahí no la ayuda no la ayompea muchas gracias Chero ¿dónde rayos están los candidatos del Partido Popular? yo no sé yo sé dónde está Jennifer y Pierluisi porque los dos están por ahí a tiro limpio ¿verdad? ¿dónde está Terestela? Terestela te voy a dar un consejo con mucho cariño besito en el cutis nada personal todo el mundo me dice que eres una gran persona y yo no tengo por qué pensar distinto y una mujer muy preparada y toda la cosa y competente pero todas esas competencias Terestela no necesariamente tienen que ver con destreza política que es lo que creen con Hermel Román el hecho de que alguien sea o tenga grandes destrezas en un campo no quiere decir que son transferibles a otro campo alguien puede ser un gran político pero no un gran administrador alguien puede ser un gran político pero no un buen escritor o como sea cualquier ejemplo por tanto Terestela lo básico olvídate de las redes sociales porque ya he visto que no eres efectivo en eso haz lo que yo hice la primera vez que corrí en el precinto 3 allá en 1991 el año antes de las elecciones un pasquín ¿sabe lo que es? un canto de papel que tiene la foto la cara el rostro de uno y el nombre y el cargo que uno quiere ocupar la foto Terestela no es del cuerpo entero porque eso se pierde tiene que ser una foto que alguien que vaya en un vehículo tiene solo segundos para identificar tu rostro y tu nombre y el cargo tu foto una foto bien chulita ¿verdad? una foto bien chévere tu nombre alcaldesa PPD para que sepa que es del Partido Popular ¿verdad? que no es de Victoria Ciudadana y lo pones en todos los lugares que sea posible en los que sea posible no es ensuciar la ciudad es donde se pueda poner los paquines porque no vas a ensuciar la ciudad que tú quieres ser alcaldesa ¿verdad? porque eso es una una contradicción de manera que la gente empieza a discutir oye ¿y quién es esa que está en el poste? yo recuerdo cuando la gente me decía ¿y quién es ese que está en el poste? Leito digo no me decían Leito me decían Leo Díaz lamentablemente yo Leo, Leo y ese es Leo Díaz y Leo Díaz y Leo Díaz sencillo yo recuerdo cuando Kenneth McClinton me dijo no usa el Leonides muchacho ¿quién rayo vota por un Leonides? ya quisiera yo tener un nombre de tres letras en política eso es espectacular Leo Díaz eso se le graba a todo el mundo y yo seguí el ejemplo de Kenneth también tranquilo me decía allá en el precinto 5 se burlaba le decía a la gente escriba McClinton que nadie sabía cómo es rayo escribir McClinton me dijo por Leo Díaz pájaro no te equivoques y así lo hice toda mi vida Leito Díaz ahora soy Leito y la cara mía Terestela eso es lo sencillo es lo elemental por toda la ciudad para que la gente empiece a hablar de tu nombre y estoy seguro que hay estadistas dando brincos ay pero qué haces dando la idea mire la gente vota por lo que le dé la gana usted cree que yo estoy cambiando una elección aquí correr contra un incumbente y con obra como Miguel Romero eso es mire yo corrí contra un incumbente que no tenía obra y mire lo que pasó imagínate con uno que tiene obra correr contra un incumbente alcalde, legislador, gobernador lo que sea es duro es duro de hecho ahorita Ramoncito y me olvidé comentárselo me dijo mira se hizo un trabajo en el distrito pero aún así perdí cuando él era representante lo iba a interrumpir pero después decidí que se lo planteaba y lo olvidé el problema con el legislador de distrito es que si su partido tiene una fluctuación severa si baja en votos se liquida el legislador de distrito por mejor trabajo que haya hecho y ese fue el caso de Ramoncito igual que fue el de Guardemar Quiles que fue representante que él destituyó o que le ganó así que por mejor trabajo que haga el legislador de distrito si su partido tiene una baja en el voto base se liquida eso me lo enseñó Presby Santiago a mí el buen amigo Presby Santiago bendito que está malito Dios lo bendiga legislador del Partido Popular que me enseñó muchísimo un gran legislador un gran parlamentarista y una persona que le gustaba enseñarle a los legisladores recuerdo que me decía Leo ven acá esto se hace así esto se hace así esto se hace así y siempre le agradeceré a Presby Santiago esas grandes aportaciones que hizo en mi vida política y parlamentaria en la Cámara de Representantes eso es un legislador eso es un legislador más allá de su partido que crea la institución y ese es el buen amigo Presby Santiago ya mismo debe estar por ahí Gabriel López Arrieta este es uno de los que yo apoyo en la primaria del Partido Popular si yo de presentado pues así soy yo pues qué voy a hacer así nací y así voy a morir presentado y estoy apoyando candidatos en la primaria del Partido Popular si me metí ahí aunque me den un palo por la cabeza olvídese de eso usted sabe los problemas que yo me he buscado por presentado y usted sabe todos los que me quedan en lo que me resta de vida olvídese de eso ya yo nací así y así voy a seguir debe estar por aquí yo quiero que me hable de la pol este es uno de los pocos que tuvo los asuntos en su sitio de apoyar a Jesús Manuel cuando nadie lo quería apoyar y llegó aquí hace unos meses y me dijo yo estoy con Jesús Manuel está ahí con él y yo con la gente que tiene posición eso por ahí para abajo como tiene que ser así que usted no se vaya que venimos con ese análisis por allá mismo y por supuesto con el monito llévatela un buen amigo candidato o precandidato a la cámara de representantes por el Partido Popular en primaria Gabriel López Arrieta Gabriel como tú estás ¿estás bien? estoy contento de estar aquí estar contigo con el monito con el monito achero Emma toda esa gente linda que nos escucha ¿sabes por qué le hablas y mueres de la casa? sí, sí claro desde un montón de tiempo así mismo es cuéntame ¿cómo va esa campaña? mira esa campaña va espectacular está bien cuéntame cuéntame intensa fuerte fuerte en mi caso que estoy aspirando a la cámara por acumulación pues tengo que recorrer todo el país ¿qué número tú eres? soy el número 6 en la papeleta ¿cuántos corren? corremos 6 candidatos se cogen 4 candidatos ok exactamente ¿y tú entiendes que entran esos 4? claro, claro que sí el trabajo se está haciendo yo te ahorco en la plaza pública el trabajo se está haciendo y el cariño y el apoyo de los populares está ahí es evidente y lo agradezco muchísimo y yo como presentado al fin que soy me meto en primaria en cosas que no me competen aunque no sean del PNP pero me meto muy bien Gabriel, tú sabes cómo soy yo y yo le digo a los populares a los que me están viendo y me están escuchando esta es una alternativa joven, talentosos, preparados mire, propongan lo mejor porque si no no pueden ganar la elección después yo no estoy hablando de la elección general porque los estadistas rápidos empiezan a brincar yo no estoy hablando de la elección general estoy hablando de la primaria si cada partido político escoge los mejores candidatos pues la oferta para el pueblo en general es mucho mejor o no es que tú estás atinado con lo que el país hoy está requiriendo de los que aspiran a un puesto electivo y de lo que y de lo que nosotros queremos al final del día tú quieres que cuando pasen las elecciones no importa quién se electo trabaje por el mejor bienestar del país por los asuntos de seguridad de salud de educación de todo indistintamente la ideología que tenga claro uno tiene su conferencia claro que la vas a tener y no vas a claudicar a ella te juro pero son las personas que te van a representar por los próximos cuatro años así que tú necesitas que hagan lo mejor que puedan hacer totalmente de acuerdo soy afortunado y agradecido de un endoso de una persona como al cual admiro al cual admiro y respeto aunque sé que está en el lado equivocado de la fuerza aunque sé que está en el lado equivocado de la fuerza pero el admiro y lo respeto usted ve que bandido después que le doy todo lo que hay demasiado cariño aquí mira Gabriel vamos a hablar un poquito de la primera está cerquita ya ¿no? tú fuiste el primer líder del Partido Popular que en este programa planteó con quién estaba para la candidatura a la gobernación me dijiste Jesús Manuel ¿así? ¿así? claro me lo dijiste la inmensa mayoría de tus compañeros de partido me han planteado el último fue Ramoncito Ruiz hace un ratito atrás que estuvo conmigo que aunque él tiene una decisión no la va a pronunciar dice que está dividido todo su equipo de trabajo y los municipios que representa algo similar aunque sean distintas palabras me repiten uno tras otro de los candidatos que ha venido aquí ¿por qué tú apoyas a Jesús Manuel? y si tú entiendes que esto es una primaria que está abierta o aquí cualquiera de los dos podría ganar yo quiero que me des la oportunidad de decir lo siguiente ¿seguro? yo conozco a ambos candidatos muy bien fuimos compañeros de trabajo cuando Alejandro García Pellera gobernador ambos éramos jefes de agencia o sea, Juan estaba como secretario de Hacienda Jesús Manuel estaba como secretario de Asuntos Públicos y yo era administrador de Vivienda Pública así que en ese día a día de tomar las decisiones difíciles de poder allegar los recursos al país en un cuatrino que fue bien complicado conocí de la calidad que están hechos ambos tanto Jesús Manuel Ortiz como Juan Zaragoza pero lo que sí te tengo que decir es lo siguiente y fue bien importante también en el asunto en que Juan Zaragoza apoya a Jesús Manuel Ortiz para la presidencia del partido que fue así y dijo pues mira tiene las cualidades que debe tener un presidente del partido y no solamente Juan atinó con ese endoso que hizo a Jesús es que Jesús ha demostrado cuando ha logrado la presidencia que ha logrado comenzar a encaminar el partido para ponerlo en posición de ganar el partido tuvo unas deficiencias complicadísimas en la elección pasada en el asunto electoral si tú recuerdas lo primero que tocas a Jesús Manuel Ortiz en sus mensajes a la presidencia era el asunto electoral y ese componente si tú no lo tienes preparado si tú no lo tienes listo no hay propuestas no hay esfuerzo más que tú hagas que al final del día te garanticen o por lo menos te ayuden a ganar una elección porque eso es lo que lleva el voto a la burla ese es tu ejército y el que va a velar el voto también como tú dices el que lo lleva y el que lo protege otra de las cosas importantes es que había que llegarle recursos al partido oye y en menos de 10 meses aún con los complejos de la situación en el país económica y demás el partido ha recatado sobre más de 200 mil dólares bajo la presidencia de Jesús Manuel Ortiz eso ha ocurrido eso ha ocurrido oye lo que son los famosos artículos en el periódico y las noticias y demás de que el partido no tenía con qué pagar la luz con qué no tenía que pagar eso no se da tú ves ahora mismo como institucionalmente los populares han requerido de que mira aquí tenemos que tener una guía institucional dentro del PPD se establece lo que es el plan de futuro que ya se va a presentar la próxima semana el domingo en la convención del partido popular en Ponce hay convención del 12 al 14 de abril que es el próximo fin de semana y el domingo en la asamblea va a ser en Ponce en el Ponce Hilton ya saben los populares tienen que ir para allá tienen que apoyar su partido no pueden dejar la cosa sola así mismo y qué va a suceder allí allí se va a presentar lo que se ha recogido a través de todos los populares que queremos que represente el partido no solamente estas elecciones sino como institución y eso es importante porque entonces tú tienes que tener un norte también eso se va a presentar hoy en menos de 10 meses como presidente comité de futuro tanto nos quejamos de que necesitamos tener líderes jóvenes que comienzan a asumir posiciones pero mira tú tienes que ir preparándolos porque no porque sea una persona joven ya las tiene todas para poder asumir una posición tú tienes que ir preparando ese liderato y entonces cuál es tu convicción con el asunto de la justicia social cuál es tu convicción con el asunto de recursos naturales cuál es tu posición con la universidad de Puerto Rico cuál es tu posición con el asunto de educación de salud pues eso se está trabajando ahora de la mano o sea hay un trabajo institucional y yo estoy convencido que ese trabajo está colocando al partido en posición de ganar todavía es retante el periodo que no encontramos pero estoy convencido que el partido está caminando en posición de ganar bajo la presidencia de Jesús Manuel eso lo veo a nivel institucional en términos del voto y sé que las cosas pueden cambiar ¿verdad? drásticamente si hubiese algo fenomenal que no es previsible en este momento pero tú entiendes que Jesús Manuel está cómodo al frente en esta contienda sí yo estoy convencido de que sí yo estoy convencido de que sí y conozco muchísima gente y esto no significa de que tengamos malos candidatos aspirando a la gobernación todo lo contrario son grandes candidatos de Sumonero Ortiz y gran candidato de Juan Zaragoza o sea extraordinario pero lo que tú ves y lo que sientes en la calle es que luego de la primaria de la presidencia todos queríamos irnos consolidados bajo quien ganara distintamente aunque cada cual tuviera su preferencia pero queríamos irnos consolidados contra quien ganara y por cierto uno de los respaldos que se da hoy de Pablo José recoge ese sentir de muchos populares que era pues mira quien gana la presidencia vámonos detrás tenemos que ir a una pausa Gabriel con el buen amigo Gabriel López López Arrieta Gabriel es candidato o precandidato por acumulación del Partido Popular Democrático el 2 de junio ¿cuál es el número de la papeleta? ya con el número 6 en la papeleta ese es el número así que pide ese voto a todos esos populares que nos están viendo el próximo 2 de junio son 4 puedes coger 4 si coge más de 4 o daña la papeleta no, no puedes coger más de 4 hasta 4 hasta 4 así que no se manden en el PNP hasta 6 el Partido Popular decidió postular 4 a Cámara y Senado y el PNP decidió postular 6 así que no se me confundan a los PNP hasta 6 y a los populares hasta 4 si hacen otra cosa daña la papeleta después no me echen la culpa a mí ni al monito no vengan con esa cosa bueno, Zaragoza emite un comunicado de prensa y nuevamente agradezco a su equipo de trabajo que me lo enviaran rapidito al amanecer reaccionando al endoso de Pablo José a Jesús Manuel y hace unas expresiones de mucha madurez institucional señalando que ningún popular esto es mis palabras que ningún popular debe molestarse con Pablo José porque haya decidido apoyar un candidato por supuesto no lo está apoyando a él pero que eso en nada debe afectar a la colectividad y yo te digo que son palabras de madurez porque yo comparo lo que hace Zaragoza con lo que hace Jennifer González y a mí me da vergüenza a mí esta es mi opinión a mí me da vergüenza lo que hace Jennifer González diciéndole corrupto al gobernador incompetente a su familia a todo su equipo de trabajo entonces miro la manera en que se conduce Zaragoza frente al presidente del partido porque el equivalente aquí del gobernador es eso por presidir la colectividad no institucionalmente y la manera en que se comporta Zaragoza y yo quiero que tú sepas que esa acción de Juan que la respeto y la admiro muchísimo es lo que los populares han estado buscando y tú ves ese tiroteo a mansalva que hay en el PNP que óyeme la gran oposición de Pedro Pierluisi ha sido Jennifer González así es óyeme nos ha preparado nosotros en el Partido Popular estás contento bueno ríete ríete tú pregunta la alerta pájaro que estás buscando gente y quién sale y quién no pero si cuando Jennifer González sale no hay que decir más nada no hay que decir más nada ella le está haciendo el trabajo a la oposición así que en el Partido Popular estamos contentísimos ¿Escucharon eso? Estamos bien contentos bien contentos en el Partido Popular que se escucharon a Gabriel que yo estoy contento del Partido Popular porque Jennifer se está encargando de destruir al PNP ¿Les gusta eso estadita? que si les gusta no lo estoy diciendo yo está diciendo Gabriel ustedes allá contentos bueno pues tú te imaginas ahí tú vienes te sirve el café te sientas en la silla y dices bueno vamos a esperar ahí adiós pero hablando ahora en serio también importante de que esta dinámica no sea solamente entre la tiraera de quién es mejor y quién no es mejor óyeme y que haya la caballerosidad el respeto que tiene que haber porque al final del día que tú vas a hacer el 3 de junio que necesitas a quien compitieron contigo porque tú quieres ganar una elección oye porque por ganar la primaria no ganamos nada si al final del día no vas a ganar una elección así que eso es importante y los endosos siempre tienen su peso o sea yo yo me siento sumamente afortunado en el día de ayer el gobernador Alejandro García Padilla me endosó mi candidatura muy bien y para mí pues me llena de mucho orgullo mira yo estoy de acuerdo con Alejandro pues para que tú veas estoy de acuerdo con Alejandro en ese endoso ya tengo mira el del ex gobernador Alejandro García Padilla y el del ex presidente del PNP también leo así que eso claro que vale vamos para la elección general el de Alejandro es duro el de Alejandro sí así que todo eso se agradece y son también son son dinámicas que se dan en la campaña seguro así que para mí tienen un valor extraordinario cualquier tipo de endoso que tú sepas que tiene raigo en la base en este caso del Partido Popular Democrático por mucho tiempo se argumentó que las campañas tomarían tracción una vez pasada Semana Santa y tiendo a pensar que así ha sido particularmente el mensaje del gobernador y la tensión que se generó dentro del PNP en las cuestiones de Jennifer González en el Partido Popular fíjate como el endoso sale ahora de Pablo José he visto mayores expresiones de líderes del Partido Popular lo que tú estás viendo en los pueblos cómo compara a nivel estatal bueno yo lo que estoy viendo es que hay efervescencia y lo que hay es que los populares quieren ganar y los populares están activándose en cada pola ayer yo estaba en Aguada y estaba en la actividad de inicio de campaña del representante Jesse Cortés del distrito 18 y te tengo que decir una cosa eso parece un cierre de campaña del distrito completo de Mayagueja Guadilla del Partido Popular Democrático allá había más de 500 personas habían electores de todos especialmente de Rincón de Añasco de Aguada y de Moca que ese es su distrito Rincón tiene primaria el incumbente ¿verdad? Carlos López tiene primaria que es el alcalde y la senadora hoy Ada García exacto en ese en ese distrito ¿hay otras primarias así o esa es la única? ahí tenemos si primaria también en San Germán en San Germán hay primaria en Mayagüez yo tuve al vicealcalde acá ese es otro que yo endocé también en la primaria en la primaria la elección general es otra cosa no te rías no te rías tú sabes dónde está la guardarraya no me cruces la ficha después se lo van a editar mira lo endocándome aquí yo no tengo problemas pero lo cierto es que para mí en esa primaria del Partido Popular de los populares en Mayagüez si yo fuera popular yo estaría votando por el alcalde interino así es sencillo y los estadistas no se me pongan estoy hablando de la primaria hay gente que se me confunde pero es que tú estás hablando de analizar la primaria la primaria la primaria y entonces la actividad que viste buena noche no no pero espectacular maté 500 personas allí yo decía pero ¿qué es esto? pero si estamos un miércoles es un día difícil tú sabes y entonces una actividad de distrito y te voy a decir una cosa eso es lo que se repite actividad tras actividad y yo quiero hacerte un señalamiento o no a ti al público en general porque uno nunca puede subestimar a sus adversarios nunca y los estadistas que crean que el Partido Popular está muerto se pueden llevar una sorpresa esto es sencillo aquí esto de que ya ganó fulano y ya perdió su tanejo eso no funciona así se gana y se pierde el día de la elección y eso que tú dices es muy cierto y yo le digo no solamente a los estadistas yo le digo al país o sea el Partido Popular no está muerto el Partido Popular está muy vivo y el Partido Popular aunque muchos entiendan que está en su peor momento está en su mejor momento es el partido que está renovándose poco a poco lo vimos en las elecciones pasadas con liderato legislativo y alcalde que prácticamente se renueva a Cámara se renueva a Senado y que no tengo la menor duda que así va a ser en las próximas en las próximas elecciones y tampoco tengo la menor duda que aunque a Leito no le guste ahí viene Jesús Manuel Ortiz y Pablo José estará uno en Fortaleza como gobernador y el otro en Washington como comisionador el pueblo es el que decide yo soy un votito yo soy un votito el pueblo es el que decide eso y la voluntad del pueblo es soberana yo no soy de los que cuando gano es bueno y cuando pierdo es malo como Natal no 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 es lo que diga el pueblo yo tengo mis preferencias pero el pueblo es el que toma las decisiones pero hay que fajarse para ganar elecciones así es no llegan de gratis ni mucho menos hay que trabajar duro conocer tener estructura organización que es lo que corresponde y es la invitación que yo le hago a todos los políticos en Puerto Rico tenemos que ir a una pausa y luego de la misma tu recomendación de almuerzo y el monito pero espérate el monito viene ya mismo ya mismo venimos ya mismo llévanle la chica bueno es verdad es verdad no olvides dormir mira aquí que el monito el monito dale dale eh Ariel que te saluda te felicita y que está sembrado sale de la primaria me dice oh papá me dice que vas a salir ahí tranquilamente que no te preocupes que estés en toda la isla ¿sabes? mira monito unánime tú sabes por qué yo estoy tan contento porque usted es un tipo honesto y no solamente por eso que tiene buen gusto con la ropa coloradita pues claro será popular este modo claro que es popular el monito espérate yo nunca le he preguntado la ideología para que no me decepcione pero porque me podría acercionar digo él siempre está estamos más o menos siempre con la misma idea pero fíjate yo no me voy a ver oye pero espérate ahora no me le vaya a cambiar la ropa el monito no me le vaya a cambiar es que viene con nuevos atuendos ya yo lo anuncié va a venir con nuevos atuendos pero mira se queda callado cuando tú le dices pero sabes que yo no quiero que se identifique con ideología muy bien porque este es el monito de Santurce y el brega con todo el mundo mira Teddy López ahí que no para de reírse estos son unos sinvergüenzas tengo que decir que el monito es popular el monito no quiere decir su ideología mira Gabriel un placer tenerte aquí en el programa como siempre ya te voy a seguir invitando por ahí para abajo y ya tú sabes si no sale en esa primaria va a tener un programa claro que sí va a salir el monito ya se lo digo está sembrado ahí el número 6 en la papeleta y saludo a esa compañera de tu abajo a Bárbara Ortiz Bárbara besito en el cuti popular reventada pero loca con leírme con el monito besito en el cuti a Bárbara seguro que sí y gracias gracias por la sintonía no importa la ideología será hasta mañana Eddie López sigue en Nación Z y vamos con hoy día Puerto Rico será hasta mañana